muy buenos y soleados días gente bienvenidos al canal estamos en un día más un día más de supervivencia en orca island en mis created y estoy con mi personaje jk rey jones recordar que es un superviviente que nació dentro de uno de esos bunkers que estaban preparados para proteger a la humanidad en los niveles de radiación cuando el sol radio la tierra con esas explosiones que tuvo nuestro astro y me encuentro ahora bastante bastante bien estoy bastante animado siempre voy a hablar en términos de mi personaje de acuerdo voy a intentar hacerlo de esta manera para darle más credibilidad a los vídeos y ahora mismo pues me encuentro bastante bien estoy medianamente alimentado tengo agua tengo algo de comida y además tengo tengo suerte porque creo que voy a encontrar aquí algo interesante como por ejemplo una soda perfecto no sé que no sé que he cogido aquí la verdad voy a regresar bueno como veis el inventario he conseguido un par de cositas que me van a servir tanto para protegerme del frío como protegerme de los radiados recordar que hay una serie de radiados de infectados bueno infectados no se pueden decir esto no es no es de zombies es de mutantes vale que eran personas que estaban en la superficie cuando el sol empezó a radiar la superficie terrestre y han mutado vale se han vuelto agresivos bien no sólo nos vamos a encontrar con esos que ya han perdido como la razón y nos atacan nada más vernos también nos vamos a encontrar con supervivientes que hayan pasado el apocalipsis en la superficie no han tenido tanta suerte como yo de ingresar en el búnker y ya me han notificado que hay una serie de personas moviéndose por ahí que que bueno que han tenido que pasarlas muy mal para sobrevivir aquí en la superficie mientras yo estaba cómodo si me encuentro con una de estas con una de estas personas no sé cómo me recibirá vale imagino esto es una suposición no lo no lo sé pero imagino que no muy bien bien tengo aquí algo de carne tengo algo de agua algo de soda como veis también tengo materiales de construcción pero he pensado que lo que más me urge ahora mismo es explorar un poco el territorio y a ver si puedo de alguna manera encontrar un sitio relajado donde instalarme y fabricar en mi casita así que voy a voy a hacer un corte voy a avanzar un poco al menos hasta que encuentre una zona apetecible en un sitio que me gusta y diga vale aquí me puedo me puedo aceptar vale que no esté muy alto de radiación que esté más o menos protegido cerca de las zonas de urbanas para poder buscar comida y otros sobrevivientes y a partir de ahí veremos de acuerdo así que hago un corte y enseguida vuelvo me he encontrado ojo estoy escuchando disparos eh me he encontrado una ciudad y a ver donde estoy bienvenido a brightmore me estoy estoy escuchando disparos de acuerdo no me voy a acercar mucho porque no quiero tener problemas con nadie allí hay un radiado como veis a la izquierda y las balas parece que vienen de de más lejos está lleno está lleno de radiados eh nos vamos a ir de aquí nos vamos de aquí mejor voy a buscar en la basura por si por si hubiese algo siempre hay que rebuscar en todas partes vale ahora no lo estoy haciendo mucho porque estoy con estoy con el rollo de de los disparos no que he escuchado que no sé si me voy a encontrar aparte es que estoy rodeadísimo de de infectados de infectados no perdón de radiados quizá debería revisar un poco las casas no a ver si puedo aunque sea ir por aquí vamos por por la parte trasera de la casa vamos a revisar por comida eh poquita poquita cosa hay por aquí eh beberé de a veces tienes que beber del váter así que aquí los escrupulosos a beber del váter yo creo que por el momento debería abandonar las ciudades veo que están demasiado plagadas de radiados y y ahora mismo como que no me puedo defender del todo bien de esto de estos seres o lo que sea un segundo voy a revisar todos los coches porque nunca se sabe que van vale imagino que es algo para si lo rompo y lo convierto en en trapos eh lo que os decía vale me interesa sobre todo ahora mismo encontrar un sitio donde establecerme vale para poder empezar a construir ya mi refugio antes de que caiga la noche aquí hay un camino es posible que me lleve a alguna parte un poquito alejada sería muy bueno porque lo tengo al lado de al lado de una ciudad como os decía no para lotear y demás este sería un sitio muy bueno esta zona me encanta es muy muy bonita que os parece pues lo dicho me voy a agenciar aquí eh aquí mismo mi salón voy a intentarlo vale ahora que tengo que hacer reclamar la parcela este va a ser mi nuevo hogar tengo árboles tengo visión de toda la campiña y es un sitio bonito y no parece que haya radiados por aquí así que doblemente bueno me voy a poner ya a construir 12 horas más tarde debo confesar una cosa me quedé dormido ayer no sé si lo notasteis pero tenía la voz muy muy cansada en la primera parte de este de esta de esta retransmisión y es porque era muy de noche aquí en España hablo ya de España no hablo del personaje y estaba tremendamente cansado vale pero en fin me quedé dormido tenía pensado seguir grabando lo que venía siendo la aventura pero os confieso me quedé totalmente dormido en el sofá y del sofá pasé como un zombi a la cama arrastrándome y dejé el ordenador encendido es un milagro que tenga aún esto en pie vale porque lo dicho me quedé dormido dejé esto abierto y no sé qué pasó no sé si me lo cerró automáticamente o lo que sea pero en fin aquí estamos de nuevo con Kerry Jones en un nuevo día bueno en un nuevo día no para el personaje sino para mí pero seguimos en el segundo día ¿qué vamos a hacer? seguir lo de ayer vamos a construir vale tengo aquí el hacha lo tengo listo aquí está y lo que voy a hacer es empezar a talar árboles como un poseso aquí vale de modo que empezamos ya con el vídeo de bricomanía muy atentos amigos buenos días amigos en el programa de hoy os vamos a enseñar a construir vuestra propia casa una casa muy básica sí pero que con cuatro palos más tendréis vuestro propio palacio lo primero es cortar unos cuantos árboles con vuestro hacha y si no tenéis pues con vuestros puños que seguro que os lo agradecen plantaréis un cartel que diga que esa tierra es vuestra no sea que venga el vecino a robaros las putas tierras lo siguiente será trabajar los troncos y crear las planchas que os servirán para crear el suelo las paredes y hasta las putas escaleras y mucho ojo cuando estéis trabajando y te echando un vistazo alrededor no sea que esté estalqueando el cabronazo de turno esperando para robaros todo y hasta aquí el programa de hoy en el siguiente os enseñaremos a montar vuestro propio deportivo con cinta americana un par de clavos y los aparatos de tu prima abur amigos bien gente pues he construido hasta donde me ha llegado las herramientas que tenía vale la la el hacha que tenía y luego tenía otra arma que bueno pues que era menor era un hacha menor y que podía ir también usándola vale que he conseguido hasta ahora pues he crafteado prácticamente la base de mi casa con un pequeño error y es que la escalera me ha quedado muy muy alejada de del suelo aquí bueno cosas que pasan manolo y compañía aquí no pasa nada no pasa nada esto yo imagino que después con el hacha o tal podré quitarme esto aunque yo creo que deberían poner un sistema de de poder guardarte otra vez el ítem en la mochila y tal no ahora no sé si conocéis alguna forma de destruir esto de forma lo más rápido posible porque hasta el momento la única forma que conozco es con el hacha y es un poquito estar estar aquí 20 minutos pegándole con el hacha para romper esta escalera no me apetece vale bien que es lo que he hecho he tardado unos 40 45 minutos a ver si unos 40 minutos vale en fabricar todo esto como veis son 7 paneles de suelo de los de los de máximo de 2x2 y luego 5 perdón 1 2 3 4 5 5 paneles de de pared de madera de 2x2 también vale que he gastado un hacha grande enterita y un hacha pequeña y por el momento he conseguido esto voy a tener que parar porque primero no tengo herramientas tengo que ir a buscar a la ciudad y que me estoy que vamos que estoy entrando ya en fase de de hambruna vale estoy al 12 bueno estoy entrando en hambre 12% vale tener en cuenta que esta va a ser mi casa personal pero que alrededor de aquí voy a empezar a construir un complejo de de maderero porque no los no os lo había dicho lo mantenía como sorpresa pero pretendo hacer un clan de constructores vale siguiendo un rol estricto de constructores y demás y sobre todo agradeceros los comentarios el recibimiento del otro episodio que ha estado muy bien gracias por todos los comentarios es lo que realmente me gusta a mí de youtube los comentarios siempre y cuando no sean insultándome que hay unos cuantos de esos eh pero lo que viene siendo los comentarios es lo que más lo que más miro vale así que ir dejándome vuestras cosillas vuestros consejos y demás que siempre van a ser muy bien recibidos así que por el momento lo dejamos aquí dejamos aquí a kerry jones descansando después de esta de esta tarea va a descansar un poco antes de iniciar el loteo de la ciudad vale que será para el siguiente episodio así que os espero en el siguiente muchas gracias y hasta luego chao chao chau